Ellos se quillan, yo la tengo, porque mucho culo yo tengo. Un flow parece que yo vendo, no te quilles que yo la tengo. Yo la tengo, 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 yo la tengo. La tengo, la tengo y la pongo Eso ya me dice cuando encima yo me vengo Ella sabe que soy un tigre como Ñengo Aquí fumamos bueno, manito, no me detengo Y ya, trae la cartera para el que el pana me da Aquí tenemos todos los bolsillos tan con papera Ese culo lo mande a sellos, yo te doy donde quiera Yo sigo teniendo la vaina, yo soy una fiera y ya Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo Ellos se quillan, yo la tengo Porque mucho culo yo tengo Un flow parece que yo vendo No te quilles que yo la tengo Los cueros son míos, los tigres son míos Yo corro en la calle porque yo tengo lo mío Más frío, el parí está encendido La gente está al carete porque consume lo mío Mucho cuero vagamundo en la rumba Mucho, mucho cuero vagamundo en la rumba Mucho, mucho cuero vagamundo en la rumba Yo soy un chucky de verdad, manito no te confunda Mucho cuero vagamundo en la rumba Yo soy un chucky de verdad, manito no te confunda Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo Mucho cuero vagamundo en la rumba Mucho, mucho cuero vagamundo en la rumba Mucho, mucho cuero vagamundo en la rumba Mucho, mucho cuero vagamundo en la rumba Yo soy un chucky de verdad, manito no te confunda Yeah, Angelpa, la vainita fresh FJ49, produciendo, déjala caer Yeah, Metro Dream, Dominic Rocafell Fashion Record, los aviones los deportes L.A. Industri, Anegraf, Estefany La banda represento, papi búfalo, el que sabe